Yeah, voy a hacer algo maléfico No tengas miedo Te estoy hablando Y faltas más Maléfica de Maléfico Maléfico Nadie está hablando Y tomé en el interior de mi cabeza Dentro de mi cabeza No hay importe que el blaster dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí Blah, 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 blah Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah Nada más malo creo yo Nada más malo creo yo Si queremos que sí Me confunden mi pensamiento Para salir de aquí Lo más rápido posible No hay importe que el blaster dentro de mí Porque está dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí No hay importe que el blaster dentro de mí ¡Suscríbete al canal!